Todo se transforma con la magia y tendrá las ganas de bailar Con las carcerolas y los cucharones se formó la banda musical Todo es una fiesta de sonidos, solo hay que escuchar con atención La puerta es igual, la lluvia es el fin, el tiempo hace Y yo te hago la, 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 la Todo se mueve, de punta a punta, este es el baile de las que chupas Chupa, chupa, chupa con las manos chupas, chupa, chupa, chupa con los pies chiquititas Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo y chupate bien Chiquititas, chupa, chupa, chupa con las manos chiquititas Chupa, chupa, chupa con los pies chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo y chupate bien Chupa, 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 chupa Me hago la 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 Me mueve de punta a punta Este es el baile de la rechupas Chupa, chupa, chupa con las manos Chupa, chupa, chupa ¿Qué estás haciendo acá? ¿Estás esperando mis sueños? Más o menos Qué nieto soy, pero como me quedé dormido Sí, yo te iba a despertar, te dejé el café Qué buena idea, esa sí que suena buena idea Ayúdame, por favor Cómo no No doy más Estoy, pero fusilado por la salida de la noche Bueno, pero si la pasaste bien Eh, sí La verdad que la pasé muy, muy bien Sí, yo también la pasé bien Lindo lugar, ¿no? Sí, sí, muy bien Lo único que, si vas con una persona desconocida No sé Eh, a mí la prima de Tobías me pareció encantadora Muy simpática ¿Ah, te cayó bien? Sí, 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 me pareció divina Sí, estuvo bien, por suerte Bueno, aparentemente, yo no la conozco mucho Pero la madre de Tobías dice que No sé, tiene un carácter muy fuerte Ah, sin embargo, me parece que tiene un carácter fuerte No, a mí me cae bien Pero según mis suegros y los familiares Bueno, es medio histérica Es más Parece que el novio la dejó por eso Sí, yo no, no sé Tal vez sea que tiene mucha personalidad No sé, no la traté de mucho Bueno, de todos modos, yo mucho tiempo para perder con las mujeres Lo tengo en este momento Tengo que levantar la empresa y dejarla en primer nivel Estoy totalmente de acuerdo Vos tenés que poner todo tu empeño en que seamos los primeros Y así va a ser, vamos a lograrlo Muy bien, yo voy a trabajar para eso Ok Ah, Dolores Sí De todos modos ¿Vos por casualidad me podrías conseguir el teléfono de Carolina? Sí, se lo pido a Tobías Muy bien ¿Sí? Sí, papá ¿Cómo? Ahora Bueno Sí, sí, perfecto Yo conozco muy bien esa confitería Ok, hasta luego, hasta luego Tengo que salir inmediatamente Bueno, cualquier cosa te llamo al celular Sí, por favor Ok Después nos vemos, hasta luego Hasta luego Por casualidad ¿Me podrías conseguir el teléfono de Carolina? Lo tengo yo Pero no te lo pienso dar Bueno, chabón, si vos no jugás, jugás solo, cortá Pero escuchame, talo, ¿cómo voy a jugar? Escuchame una cosa Yo estoy seguro que el turco estuvo toda la noche en el bulo De verdad te lo digo, toda la noche Pero chabón, no da molinete, pará ¿Qué molinete, nene? ¿Qué molinete me hablás? Poche, poche, escuchame una cosa Vos lo viste al turco, tiene unos tubos así Me puede matar, mirá lo que soy yo Me descuartiza ese hombre Estás moviendo al metegol, no seas chiquilín, eh Pero loco Y saco yo porque soy macho, ¿entendés? No, siempre saca vos, que eso, canchero Lo que hago es que te comiste Saca, mira, saca Pero loco, ¿por qué nos paran? ¿Por qué nos paran? Un poco, con el metegol, loco Acá no está en juego la pelotita Está en juego mi vida Eh, vamos, ¿qué pasó? Eh, ¿qué pasa? Sí, loco, pensá que este pibe debe estar laburando Sí, es verdad, pues, sacame la mano un poquito vos también Ah, además no te vas a parecer un jante curro por el porco, mano Chavita, pensá un poquito Sí, es verdad Además, alguna vez me voy a tener que jugar Exacto Bueno, chicos, yo los dejo Ojalá que me vuelvan a ver, eh Chao, suerte, eh Suerte Chao Callan como un charleto, muchachos Venga, venga Aparte tengo otra para seguir volviendo los locos ¡Vamos, tiburá! Pero mirá Mirá qué bien, qué lindo le quedó el dibujo Hermoso Estuve en el hogar y hablé con Ernestina Me confirmó que Belén es muy querida por las chicas Qué raro Siempre pensé que No te llevabas muy bien Con la hijada de Saverio Es más En varias oportunidades Te escuché criticarla Por supuesto que no me gusta Rebelde, contestadora, comunista Pero cualquiera es preferible a Ernestina Bueno ¿Qué pensás hacer? Poner en práctica una maniobra brillante Que se me ocurrió ¿Maniobra? Buen día ¿Qué hacés por acá? Mira, tuve que hacer unos trámites por acá cerca Y pasé a ver si Martín por casualidad había traído mi aro ¿Qué aro? Uno que tenía puesto anoche Seguramente cuando estábamos bailando se me cayó y... Bueno, qué sé yo, lo perdí ¿No te dijo si por casualidad encontró algo en la casa? No, no me comentó nada Normalmente tomamos el café juntos a la mañana Pero no, no dijo nada Uy, qué macana Lo tengo que encontrar urgente Porque me lo prestó una amiga y lo necesita para hoy Ah, qué lástima Él salió y no sabía si iba a volver Uy, qué macana Bueno, ya veré cómo me las arreglo Ay, decime una cosa De anoche ¿Te comentó algo? Me dijo que estaba bastante cansado Bueno, pero de mí ¿Te dijo algo? Bueno, no hablamos mucho Teníamos mucho trabajo Bueno, pero alguna cosa te debe haber comentado, ¿no? ¿No? ¿Me parece a mí? ¿O hay algo que vos no me querés decir? Bueno, a Martín no hay que hacerle mucho caso Ese es un tipo muy raro Bueno, entonces algo te dijo Vale, decímelo Bueno, está bien Parece que no tuvo onda con vos Pero no te amargues Porque él es un tipo muy parco Sin embargo, anoche no estuvo nada parco Al contrario Parecía estar pasando lo bárbaro, ¿no? Bueno, está bien Te voy a decir la verdad Yo traté de sonzacarle algo Pero Es más Le dije que podíamos salir los cuatro juntos de nuevo No, no tiene ningún interés de volver a verte ¿Así te dijo? Sí, él es muy directo Bueno, está bien De todos modos, no tiene ninguna importancia Lo único que te pido es que Si sabés algo de mi aro, me avises, ¿sí? Está bien, yo me encargo de eso No te preocupas Chao, hasta luego Chao Ah, cuando lo veas a Martín No le comentes nada que hablamos de esto No te preocupes Esto es cosa de mujeres No, 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 a mí también me parece muy importante el tema del orfanato Es que no quiero seguir dando vueltas, ¿sabés? Quiero resolverlo cuanto antes Me parece bien Yo sé que vos propusiste a Belén Fraga como directora del hogar y... Bueno, yo me inclino por Ginette Es lógico Sí, pero no es por la relación que yo tengo con ella, no, es que... Bueno, me impactó la relación que tiene con las nenas ¿Sabés que hasta vinieron a verme para pedirme por ella? No lo sabía Bueno, Ginette se muere por ese cargo de directora y yo no puedo quitarle esa posibilidad, ¿sabés? Pero... Carmen insiste con esa chica Belén Fraga ¿Perdón? ¿Vos estás seguro? Mirá que yo se la propuse y ella la rebotó ¿Cómo? ¿Te das cuenta? Es otra maniobra de tu tía, pero ¿será posible? Perdón, ¿por qué no te tranquilizas un poco? Lo importante ahora es pensar en la familia y no el orfanato Ah, perdón, disculpame Sí, hola, sí Ah, Carmen, sos vos Sí, sí, estás bien informada, sí, estoy aquí con Martín, ¿sí? A ver, espera un poco ¿Tenés un tiempito más? Sí Carmen quiere que vayamos a casa Dice que tiene una solución para el tema de drogar Ok, termina de hablar y vamos ¡Gimena! ¡Gimena! Esperá Tenemos que hablar con vos No tengo ganas de hablar Hay algo que tenemos que aclarar Si no nos querés perdonar, bueno, es respetable Pero te tenemos que dar la plata de las bicicletas Los títulos pesos son tuyos Yo no los quiero Jimena, la plata la diste como amiga Si no vas a ser más amiga nuestra, bueno, los tenés que tenerlos Nosotras no podemos aceptar plata de alguien que no nos banca Me importa un pito su explicación Yo no quiero la plata Nosotras tampoco Jimena, la tenés que aceptar si es tuya la plata Nunca la voy a aceptar Ay, qué dura que sos, ¿eh? Te eres un corazón de piedra, mirá ¿No te das cuenta que estamos re mal por lo que te hicimos? Dejen, chicas Cuando quieras hablar con nosotras Te vamos a estar esperando Bueno, como ya les adelanté por teléfono Se me ocurrió una solución para el tema de la directora Pero, ¿por qué no decís lo que es? Sin dar tantas vueltas Bueno, es evidente que el hogar necesita una persona capaz Y que además sea querida por las chicas Bueno, sí, eso ya lo sabemos, Carmen Bueno, hay dos personas que reúnen esas condiciones Una la propones vos, Ramiro, de Ginette Y la otra la propones vos, Martín Y es Belén Fraga ¿Y cuál es tu propuesta? Bueno, un método infalible para determinar cuál de las dos es la persona indicada Una elección democrática No, porque no entiendo Yo propongo que las chicas voten secretamente por Ginette o por Belén Y la que obtenga el mayor número de votos, bueno, esa será la directora No, porque no entiendo